Si supieras ella que desde hace mucho tiempo Sinceramente siento que es la mujer más bella No suele suceder conmigo, luna y almohada de testigo Será que sin pena le digo que quiero conocerla Casualidad o cosa del destino, la vida te puso en mi camino Se me presenta la oportunidad de serla a mí entera Anhelo el atardecer de tu pelo Baby yo me siento satisfecho Si te tengo a costa de mi lecho Y vuelo si a tu lado me desvelo Besando las pecas de tu espalda y de tu pecho Comerte bien caliente, buen provecho Y anhelo el atardecer de tu pelo Baby yo me siento satisfecho Si te tengo a costa de mi lecho Y vuelo si a tu lado me desvelo Besando las pecas de tu espalda y de tu pecho Comerte bien caliente, buen provecho Uh, yeah, yeah 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 No consigo enfocarme y no paro de pensarte en mi mente Presente día y noche constante Esencia de amapola, baby Me sonrojo, eres mi bici Soy adicto a tu cabello rojo Sé que bailas, me rehuso con flow Llena de picardía a la Marilyn Monroe Lindas pecas de galletas, chips, acoya No pierdas más tu tiempo, aquí estoy Ya no soy un niño No tengo excusas De estas letras tú eres la musa En la disca te saludo con un guiño Y tu mejor amiga me acusa De querer quitarte la blusa Ser el dueño de tu pecho lampiño Infregnado del perfume que usas Uh, yeah, uh Sexy, pero con naturalidad Tenerte cerca es mi necesidad Preponderante poder de atracción Seduzes mente sin complejidad Mi imaginación que tuvemos o recuerdo Que no se borrará jamás En mi mente es eterno Al cruzar, mirarte es mi corazón Que tú en invierno afortunado el que se adueñe De esos labios tiernos ¡Der, der! ¡Una! 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 ¡Ya! ¡Una! ¡Aha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.